El candidato presidencial por Alianza País, Lenin Moreno, mantuvo un encuentro con estudiantes universitarios en el campus de la SPOL en Guayaquil. Acompañado de su binomio, Jorge Glass reafirmó su propuesta de crear una pensión y un seguro que garantice la atención a los adultos mayores que se encuentren en vulnerabilidad. Originalmente se había organizado un conversatorio con un grupo de alumnos de varias universidades del país a las 12 del día. Pero luego de un concierto en el nuevo Coliseo de la SPOL, quien abrió los discursos 10 minutos antes de las 13 horas, fue Jorge Glass. En la reunión con los rectores de la universidad, hablando de futuro, hablando de innovación. Allí estaban alumnos de la Universidad Guayaquil, Laica, Milagro, Santa Elena, Machala, Técnica de Babaoyo y Nacional de Chimborazo, a los que Lenin Moreno les dijo no tengan miedo a pensar distinto. Es por eso que hay que saber, respetar y tolerar el pensamiento de los 18-18-15, mejor, porque me ayuda a enriquecer lo que yo pienso. Que el programa Mis Mejores Años busca la cobertura económica y de salud, con el fin de que no existan intermitencias en el amparo social. Para nuestros viejecitos, para no activarlos después de haberlos vendido bien, como dice John Manuel Ferraro. Tras 45 minutos de discurso, se anunció la apertura del conversatorio con los universitarios que listos estaban, con cinco preguntas. Pero Moreno averiguó si habían proporcionado sus e-mails, y luego les informó que en honor al tiempo, les iban a contestar por las redes sociales. Informó Jorge...